Hola, hoy os vamos a enseñar un machete militar bastante curioso. Este machete es norteamericano y se comenzó a fabricar en el año 1897, un año antes de la guerra de Cuba, la famosa guerra del Mainé, en fe. Viene con una funda de lona, con una punta de cuero y el enganche para el cinturón ancho. Pero luego además, es curiosa a tope. Trae una funda que es de madera forrada como de cuero fino, como la piel de un tambor y el remate de latón. Y este cuchillo, sí, bueno, cuchillo machete, el acabado de la madera parece que, en vez de estar lijado, parece que le hayan hecho a boca uso. Y la hoja es en teliza, llega hasta abajo y forma parte con el pomo, como para golpear. Es una cosa un poco rara. Por un lado viene marcado el USARMI por otro año, 1918. Esta la estuvieron usando hasta la Segunda Guerra Mundial. Primero se la daban a final del siglo XIX a los médicos y a los sanitarios de campaña y luego ya los de combate y, bueno, luego lo usaron incluso en la Segunda Guerra. Es un machete bastante curioso. Gracias.